Buen día a todos, a todas y a todes. Que de verdad tengan muy, pero muy buen día. Hoy se cumple un aniversario más del 24 de marzo de 1976. El plan Cóndor había empezado en América Latina el 11 de septiembre de 1973 con la caída de Salvador Allende. El plan Cóndor que cercenó la democracia en todo el continente. Que endeudó nuestros países con los organismos multilaterales de crédito hasta el paroxismo. Que asesinó a 600.000 latinoamericanos. Se instaló con mucha fuerza un día como hoy de marzo de 1976. Caían 30.000 detenidos desaparecidos. Se instalaba la más feroz dictadura de toda nuestra historia. Que nos endeudaba en 42.500 millones de dólares. Que destruía toda nuestra vida democrática. Nuestras libertades. Nuestros derechos. Que desindustrializaba el país. De los 30.000 detenidos desaparecidos hay que decir con toda claridad que el 80% eran delegados de las distintas comisiones obreras y sindicatos del país. Lo que querían era desarticular, desangrar, desmembrar la clase trabajadora. Y instalaron la ideología neoliberal conservadora. La misma de Macri. La misma de Cambiemos. Quiero decirlo con toda claridad. Con otros apellidos. Los Martínez de Hoz. Bueno. Gentusa. Por el estilo. Una ideología que atacaba la política. Atacaba el Estado. ¿Te suena? Cuando lo escuchamos a mi ley y a todos esos forros hoy. Atacaba la política. Atacaba el Estado. Atacaba los sindicatos. Que creían en la ausencia del Estado. En la liquidación de los derechos del pueblo. En la subordinación total y definitiva a las políticas del imperialismo norteamericano. Eso fue la dictadura. Por eso, aquellos que hoy están escasos de memoria, les digo que durante dos o tres meses anteriores al golpe, se creó un clima, un clima de deterioro, de Isabel Perón, de incertidumbre, el clima del golpe, el clima de que eran todos ladrones, bueno, que nada servía para nada. Que había que terminar con el peronismo, claro. Y la clase media compró. Y el golpe, yo te diría, hasta tuvo apoyo silencioso, cobarde, ruin, de las grandes mayorías populares. Que durante varios años, sostuvo que los argentinos éramos derechos y humanos. Derechos y humanos. Aquel clima, aquel clima era este clima. Aquel clima era este clima. Esos clima de desánimo, de desesperanza, que la política es una mierda, que el Estado no sirve para nada, que hay que cambiar el Estado de cosas, que quieren oradar la esperanza, la confianza en el futuro. Hijos de puta, son siempre los mismos. Para que después vengan y hagan lo que hizo Macri. Que hoy anda por todos los canales, dándonos lecciones de política. Dándonos lecciones de política, de moral, de economía. Tipos que devastaron el país. Que nos endeudaron en 44.500 millones de dólares. Y los sacaron, los sacaron de Argentina. Y se fueron. Y están ahí, cagándose de la risa de nosotros. Nadie va preso. El padre de Macri fue socio de la dictadura. Y este forro hoy sigue siendo socio de los peores intereses. Por eso es el día de la memoria, el día de la verdad, el día de la justicia. El día de los 30.000. El día de las madres, las abuelas y los hijos. Y a mí me verán como me vieron siempre al lado de ellos. Fui a la primera marcha de la resistencia en el 79. En Perú y Avenida de Mayo. Acompañando a Doña Cuya, Elisa Hoffman, de Landín. Y a sus hijos, Martín y Horacio, que ya no estaban. Apenas era un pibe y ya estábamos ahí. Y poniéndole el pecho a las balas, como le pusimos siempre. Por eso les ruego a todos que estemos unidos. Que debatamos, que tengamos diferencia, aunque sean los gritos. Pero que cerremos todos los caminos para que ellos puedan volver en el 2023. La Argentina no se merece a Macri y a toda esa basura de la peor calaña. Esa basura que creen que son eternos. Un día, en uno de esos almuerzos que organizaba Cristina, y nos sentaba en una misma mesa con los dueños de la Argentina, la Argentina pude decirle a Pagani en la cara. Pude decirle a Pagani en la cara. Vos te vas a morir igual que yo. Y te van a llevar en pelotas. Y te van a meter en un cajón y te van a enterrar. Igual que yo. De esta tierra no te vas a llevar nada. ¿Por qué no abrís tu corazón, tu cabeza, y tratás de que este tránsito por la tierra le podamos hacer la vida un poco mejor a millones que hoy miran con la niata apoyada contra el vidrio? Unidad, compañero. Unidad, carajo. Unidad. Le pido a Alberto, le pido a Cristina. A Cristina y a Alberto, unidad. Unidad. Unidad para la victoria. Unidad para la democracia con justicia social. Para la soberanía política. Unidad. Unidad para vivir mejor. Para tener una Argentina para todos. Un abrazo enorme. Y hoy nadie se queda en casa. Todos en la calle. Yo a las 12 voy a estar en Independencia y la avenida 9 de Julio. Los que quieran marchar conmigo, que vengan. Va a estar Juan Ramos Padilla. Vamos a estar juntos ahí. Para... Para decirle que sí, sobre todo al futuro. A la esperanza. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande.